Después de la sesión de entrenamiento, nada mejor que esto. Entrenamiento de desnivel, 12 kilómetros, y como post-entreno, una cheesecake, la clave. Vamos a probar esto. Mira la textura. ¡Brutal! Es que esta receta sí que sí. Hazla ya, etiquétame lo que sea, comenta... La hemos liado. 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 La hemos liado.